Música 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 A tost A tost ostia Ehh No me olvides mirad al gorral Coño que es esto? Vaya sitio Es un laberinto Es el contra No te digo con tanta gente Que dices Que porque cuando pillas el mecán te da como un efecto raro Eh si, es en la carga Si Ah vale, osea si cargas mucho peso Ah mira hay una puerta Empieza a dar flaco o algo asi No exit Uy que malo Ah esto no tiene entrada Y aqui? No se pero es un puro laberinto Como quiera volver aqui con perro lo tengo Eso es una puerta o es una caja? No se Yo voy a estar todo el rato Activando Ya veras que nos hemos metido Por el unico sitio por donde no era La B, miralo Ostia pero si esto es el puro mapa del CSGO Si para llegar a la puerta tu Vale He usado aqui Espero que sea por ahi Si es aqui chicos Bueno Siempre es B Que locura para llegar ahi No 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 Hey cracker Hey cracker Hey cracker No Cracker No 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 Chicos esta el hoja grata Hola Hola Dios mío este bicho Aquí no hay nada Eh chicos, aquí está el tío de los halatas Está aquí mismo Me percibí a un puto Puno No Y un gusano Si lo ven quédense quieto Si te quedas quieto no te atacen Muevanse Muevanse Chueni chueni Mierdia No No Que viene la caja Chester, chester, chester Hola Hola El señor de la casca nueve ¿Por qué me tenías que perseguir a mí? Vale Me voy Les he dejado lo peor A ver si hay otras puertas No hay nada tío No hay una puerta Esto es un infierno De sitio Chicos ¿Estáis ahí? ¿Estáis ahí? No hay imposible No hay imposible ¿Dónde está yo? Me he perdido Esta puerta no funciona tampoco Qué locura Dios mío Hola ¿Cómo se sube aquí? Está imposible Está imposible Mano Mano Estoy viendo a una persona A unos A unos que se están moviendo Pero están como pegados entre sí Una cosa extraña Mira Como pegados No es Ah sí Sí se parece No lo está cargando Lo está cargando Está el Está en la caja de música Tío En la entrada Es imposible Me tiene fijado Un gigante Un gigante Un gigante Un gigante Hay un gigante No nos escuches Solo nos ve Tranquilo Sí, sí Lo sé Lo sé No pasa por ahí ¿No? No pasa No pasa Eso es un problema Si tuviéramos walkies Hay que romper walkies Tío Hola Bueno Bueno No pasa No pasa Ha pasado Tío De largo A ver Yo no he encontrado Nada No se están vivos Pero están yendo mal Me parece Están yendo en dirección A ver Voy a ir Teter Que tienen movimientos Muy erráticos Un gigante Para la mierda Un gigante Viene para acá No sé Si pase Diceme si viene Hola Por aquí Ey Por aquí Hola No están No están No están No hay nadie Chicos Ahí vamos Ken Ken está bailando Ken está bailando Tiene un movimiento Muy errático Diego está muerto Farmer está muerto Noci está muerto Anti Ken Está perdido Está perdido Estamos nosotros dos Queda uno Creo Creo que queda uno Está difícil El mapa A ver Diego está muerto Sí Farmer también Noci también está muerto Anti Ken Es que no sé Si el que está Está muy raro Es que tiene Ah está aquí Está aquí Por fin Madre mía Te perdiste Cuanta vuelta Cuanta vuelta he dado Creo que están todos muertos Solo quedas Tú que Ey ¿Por qué puta? ¿Por qué me hace daño? ¿Qué me hizo daño? Hay una vaina Hay un aparato Hay que hacer daño Ten cuidado Algo me hizo daño Sí ¿Cómo? ¿Qué putas? Casi me sacan la nave Se hace un triple Que así nos mata la nave Tú Oye pero yo tenía Me sentía yo Presionado por todos lados Yo tenía la caja de música Tío Estaba en la entrada No podía moverme